¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos hicieron también y dice ¿Un congelamiento funciona como un dominio? Bueno. Primero hay que definir cada una, ¿no? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es una cosa y qué es otra? El dominio ya lo habíamos visto en otro video, por si quieren una explicación más amplia. Más a fondo. Ya lo habíamos visto en otro video, lo podrían buscar por ahí como dominio, Adriana Carbonell probablemente, y les va a salir. Un dominio, ya se los había dicho, se los explico rápido también para no hacer muy largo este video, es para precisamente dominar a una persona, ¿ok? Entonces, el dominio no funciona como nosotros quisiéramos, de dominar completamente a la persona, o sea, que dijéramos, uy, sí, sí, le digo aviéntate por la ventana, se va a ir a aventar. No, recuerden que el dominio es tener como cierta influencia con la persona. Sobre la persona. Ajá. Pero no tal cual dominarlo, ¿ok? Este, esos dominios donde te prometen que va a estar a tus pies y todo eso es fantasía, eso no existe. Y un congelamiento es literalmente como congelar los sentimientos que una persona tiene hacia ti. Entonces, como ven, son cosas totalmente diferentes. Entonces, preguntaban, él me preguntaba si a lo mejor puedes congelar a un cliente, ¿no? Puedes congelar, digamos, a cualquier persona, pero yo les diría que si vas a congelar a alguien es porque ese alguien te está molestando. Porque si yo congelo, por ejemplo, lo congelo ahí, ¿no? O sea, brillantes ideas que no sé de dónde les surgen a las personas que luego dan consejos en internet que les dicen, no, pues haz un endulzamiento y lo metes al congelador. No entiendo el por qué. Porque es lo mismo o es prácticamente lo mismo hacer un endulzamiento, meterlo al congelador, que hacer un congelamiento. Al final de cuentas estás haciendo lo mismo, congelando los sentimientos de la persona hacia ti. Sí, entonces, por mucho amor que él tenga, en algún momento va a decir, ay, ya, no me interesas, ¿no? O sea, así como que, aj. ¿Por qué? Porque estás congelando. Congelando las emociones. Sí, los sentimientos, las emociones que tienes hacia esa persona. Entonces, realmente no es algo lógico. Y nunca he sabido el por qué recomiendan meter un endulzamiento al congelador. No he tenido nunca la oportunidad de preguntarle a los brujos o personas que hacen eso, o sea, que hacen esa recomendación. Pero, bueno, te van a decir posiblemente que lo que quieren es congelar esa parte dulce, que no es cierto. Lo que haces es simplemente congelar sentimientos. Así es que nada va en el congelador, ¿ok? Nada, a menos que lo quieras congelar en cuestión de sentimientos, ¿ok? Así es que ningún trabajo que les digan, lo metan al congelador, por favor. Empecemos por eso. No lo metan al congelador. Y, pues, a lo mejor sería también aclararles que los congelamientos son muy fáciles de hacer. De hecho, cualquier persona los puede hacer. Literal, sí, cualquiera de ustedes. Pero, de nuevo, no tendrá consecuencias negativas hacia ustedes si lo hacen porque esa persona los está molestando. O sea, y no los deja en paz. Ahí es cuando puedes hacer un congelamiento. Lo que vas a hacer es en un frasquito, a ver si se los voy a dar porque es fácil, no les afecta. Pero, como se los repito antes de decirles, solo si te está molestando la persona. Si nada más lo haces porque se te ocurrió, porque te cae mal, porque lo que tú quieras, tú eres quien vas a pagar consecuencias. Recuérdenlo, es el karma. O sea, simplemente es karma de la vida. Este, vas a agarrar un frasquito pequeño de vidrio y que tenga tapa. Un papel, de preferencia estraza, que es el que te dan con el pan. Cuando vas a comprar pan, que es como... La panadería. Es como cafecito, este, el papel. No siempre viene café, pero con las tortillas, con el pan. Sí. Te dan ese tipo de papel. Es papel estraza. Este, en ese, si no tienen papel blanco liso normal, pones el nombre de la persona, la fecha de nacimiento. Que no los tengo, pues la foto. Nada más. Este, la meten en el frasquito, le ponen agua y la tapan. Es así de fácil y la meten al congelador. Y en el congelador, porque se congela. Sí, no hay más que hacer. Pero, como les repito, no funciona. Si nada más se me ocurrió, si me cae mal, sí, o sea, no. Ahora, este, algunas veces me han preguntado si eso le hace daño a la persona. O sea, que tú le hagas, este, o sea, al congelarla, que se enferme o que le pase algo o cualquier cosa. No, no, no pasa nada. O sea, si tiene accidentes o cosas es por la persona misma o por alguna otra razón, vaya. Pero no por lo que tú hiciste. Literal eso, lo único que hace es que esa persona te deje en paz. O sea, si te está molestando y molestando y molestando y no hay manera en que te deje en paz. Eso va a hacer que ya por fin te deje de molestar. Que ya estos sentimientos sean neutroso, ¿cierto? Exacto. Ahora, importante, normalmente, y siempre me dicen, es que el vidrio cuando se mete al congelador se truena. No siempre. Yo no sé cuántas veces lo han intentado hacer, pero no siempre se truena. Cuando se llega a tronar es porque ese trabajo ya cumplió con su función, por así decirlo. Y ese ya lo puedes tirar a la basura, así, congelado, y ya dejar que ya en la basura, donde sea que la lleven, se descongela. Pero si no se rompe y tú sigues teniendo como contacto con la persona, porque a lo mejor son compañeros de trabajo, es un familiar tuyo, etc. Mientras el frasco no esté roto, puedes seguirlo teniendo en el congelador, ¿ok? Entonces, este, no se preocupen por aquello de, ay, es que se va a enfermar, le va a pasarla. No les pasa nada. Lo único que pasa es que te dejan a ti en paz, te dejan ser, te dejan existir libremente y ya, ¿ok? Entonces, como ven, sí es muy diferente dominio a congelamiento, pero pues también funciona de manera positiva cuando lo utilizas precisamente con ese fin, ¿no? O sea, de algo de, déjame en paz, ¿no? Entonces, sí, sí lo pueden hacer ustedes, no necesitan protegerse, porque hay quienes les dicen que casi, casi, así que me es una hoja de laurel, necesitas protegerte. O sea, no, para ese tipo de cosas no necesitas protegerte y por eso te doy incluso el cómo hacerlo, porque sé que no te va a afectar. O sea, negativamente, ¿no? Si lo haces con las intenciones correctas, se los recalco mucho, porque de verdad que hay quienes, no más porque me caí gorda lo voy a hacer, entonces, bueno. Este, pero si lo haces en serio porque te están molestando, no te pasa nada, no hay karma, no necesitas protegerte, no necesitas nada más que hacer eso. Súper simple, no hay nada, no hay enfermedades, o sea que no se preocupen por eso, ¿vale? Y pues, bueno, cualquier cosa nos lo dejan aquí en la cajita de comentarios, ¿vale? Muchas gracias. Sat Nam.